A casi ocho meses de haberse aprobado la donación del terreno, aún no se arranca la construcción de la Universidad para el Bienestar Penito Juárez, pese a contar con 42 alumnos que en mayo pasado iniciaron sus estudios de la carrera de Medicina Veterinaria Zootecnista. Se espera que para los siguientes meses se sumen jóvenes que, al igual que sus compañeros, estarían de momento ocupando un par de aulas prestadas en la Casa de la Cultura de Cuerámaro. No obstante, de rebasar la matrícula, recurrirán al gobierno para que les faciliten salones de las escuelas primarias de la zona. Así lo dijo el coordinador académico de la institución Jorge Armando Méndez Reyes, al señalar que de momento las prácticas se realizan en asociaciones ganaderas de la localidad. Y a partir de mayo comenzamos ya lo que son las clases propiamente de la carrera, entonces ahorita estamos con nuestra primera generación, trabajando aquí en Casa de la Cultura como una sede alterna a lo que va a ser nuestra escuela, propiamente la universidad. Tenemos un terreno donado en donde ya se están haciendo los trabajos de levantamiento topográfico, de todos los estudios de desplante de obra, en lo que es la puerta de la reserva aquí en Cuerámaro. Si nos rebasa la matrícula y los espacios no son suficientes, pues ver las posibilidades de otras instituciones, incluso ya lo hemos previsto con algunas escuelas primarias propiamente de aquí, incluso cubriendo algunos turnos vespertinos si es necesario. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.